hola mis amores bienvenidos a mi canal de amor en este momento les voy a mostrar una parte de el lago de chapala miren chicos aquí estamos en un restaurante se llama la iguana en la piedra en lo personal cuando venimos aquí a chapala en el área de san juan cosala nos gusta venir mucho este restaurante ahí tienen el área de juegos en la entrada donde generalmente en fin de semana está lleno aquí y seguimos ok aquí están los jardines hola oscar hola tienen unos detalles muy bonitos en este restaurante y aparte el sabor está muy rico ahí está una iguana en la piedra y nos decían que de este lado está el área de donde hay equipales para sentarte y en esta otra área son sillas pues a donde a ti te guste y en lo personal nos encantan los equipales son más cómodos bueno aquí venimos miren este puentecito si supieran que les tengo miedo de los puentes pero bueno aquí está más una vez me tocó venir y aquí le pidieron la mano para casarse con el chico y aquí los del restaurante le acomodaron en este lugar una manta donde decía te quieres casar conmigo había rosas y ahí llegó la banda bueno ahorita había acabado un montón de gaviotas porque les estaba dando de comer ahorita aquí por ahí les voy a subir un vídeo aquí el agua está muy muy revolcada muy con mucha arena este es el restaurante la iguana en la piedra vamos a regresarnos aquí vamos y bueno ya les dejé un poquito de este restaurante hay muchos más adelante que también hemos llegado a esos pero este es nuestro favorito este se llama cazuela me ayudas a preparar la amor es refresco de toronja con el tequila que ustedes prefieran un poquito para que no quede muy cargado ¿y el toque contiene? tiene lima, limón, toronja, naranja ¿así puede? sí hielos y agua mineral miren chicos en todos los restaurantes de Jalisco que son de mariscos van a encontrar siempre variedades de picantes por ejemplo esta es botellita de chile de árbol esta es de habanero este es de habanero este es ay no sé la verdad pero es huichol este lo encuentras siempre este no puede faltar y poquito se me hace de porque siempre hay más y me estoy fijando espérenme este es hecho aquí en Chapala había uno que se llamaba la viuda pero ya lo veo por aquí déjenme checar miren vamos a ir a otra mesa donde no hay nadie tienen los mismos miren aquí hay de otro ah no es el mismo si tienen los mismos no me lo vas a creer pero me han servido unos pasos de pequeños como a las brasas como un outing de de hecho me das una de esas me ha mostrado me ha mostrado muchas gracias a la pared a la pared me ha mostrado vamos a ir a la pared